¡Hola! Soy Kelly. Desde monedas romanas en un castillo japonés hasta extraterrestres y demonios, aquí hay 10 de los descubrimientos de monedas más extraños jamás vistos. Número 10. Monedas romanas en Japón. Cuando los arqueólogos japoneses desenterraron 10 monedas de bronce y cobre del imperio romano en las ruinas de un antiguo castillo, quedaron atónitos. Esta fue la primera vez que se descubrieron monedas del imperio romano en Japón. ¿Cómo llegaron allí? Los arqueólogos habían estado excavando el castillo de Katsuren, un sitio de patrimonio mundial, desde el año 2013. Al principio, los arqueólogos pensaban que eran monedas estadounidenses lanzadas por soldados estadounidenses. Okinawa es el hogar de varias bases militares y miles de tropas de norteamericanos, por lo que sería más fácil de creer que eran monedas de los Estados Unidos. También podrían haber sido un engaño, pero después de lavadas y hacer un análisis de rayos X, resulta que estaban en relieve con letras romanas, con una imagen que se cree que podría ser del emperador Constantino I y un soldado con una lanza. También se encontraron otras monedas que datan del imperio otomano del siglo XVII, pero los arqueólogos todavía estaban desconcertados sobre cómo las monedas terminaron allí. El castillo donde se encontraron las monedas fue construido a finales del siglo XIII o principios del XIV y abandonado 200 años después. Los investigadores no creen que haya un vínculo directo entre el imperio romano y el castillo Katsuren. La residencia de un señor feudal cuya riqueza estaba vinculada al comercio regional no se extendió a Europa, y el castillo parece el lugar más improbable para encontrar monedas vinculadas al imperio romano. Y debido a que los comerciantes de Asia Oriental durante ese tiempo usualmente usaban moneda china, que se veía muy diferente a estas, es poco probable que se usaran como moneda. Quizás de alguna manera obtuvieron las monedas en el sudeste asiático o China, pero en cualquier caso, el misterio continúa. Número 9. Tesoros en la Florida. Todo buscador de tesoros aficionado sueña con encontrar algo valioso enterrado en la arena. Pero cuando un cazador de Florida sacó su detector de metales y decidió caminar por kilómetros y kilómetros de playa, terminó haciendo realidad su sueño. Al final del día, encontró 18 tesoros posibles y los extrajo a casa para limpiarlos. Cuando finalmente los limpió, descubrió tres monedas que tenían marcas únicas, unas que parecían ser de origen romano. Creyó que ciertas monedas eran falsas, y el buscador de tesoros aficionado las guardó en un cajón de su casa y las dejó allí durante unos meses. Después de llevarlas a un coleccionista y distribuidor de monedas local, descubrió que las monedas eran 90% auténticas monedas romanas. Después de más búsquedas, se encontraron más monedas, un descubrimiento notable considerando que su autenticidad sería evidencia de que los romanos podrían haber estado en los Estados Unidos siglos antes de Cristóbal Colón. Pero esta no es la primera vez que se encuentran monedas en la Florida, ni por asomo. Un grupo de cazadores de tesoros que se sumergían en aguas poco profundas frente a Bero Beach descubrieron 350 monedas por un valor de 4.5 millones de dólares. Las monedas de oro españolas se encontraron 300 años después de que una flota de barcos se hundiera mientras se dirigía desde la Habana a España. Entre los hallazgos había nueve piezas raras, conocidas como ocho escudos reales de oro, que tenían el escudo de armas real de España estampado en ellas. Antes del descubrimiento, solo se sabía que existían 20 de las monedas, y el buzo que hizo el recorrido dijo que parecía que las monedas cayeron al agua ayer. ¿Qué pasó? En el año 1715, 11 galeones españoles fueron atrapados por un huracán y arrojados a los arrecifes de la costa este de Florida. Los barcos se hundieron en las primeras horas de la mañana siguiente y las monedas, que estaban escondidas a bordo, fueron descubiertas unos 300 años después. Sin embargo, no todas las riquezas son del equipo que las descubrió, ya que al trabajar bajo el contrato de la compañía 1715 Fleet Queens Jewels, quien posee los derechos de los descubrimientos, los buzos que las encontraron más tarde recibieron un porcentaje del hallazgo. No es un mal día de pago para un aficionado de buceo. Dato curioso, el estado de Florida recibe el 20% de los descubrimientos. 8. Monedas del Diablo. Cuando unos trabajadores se dispusieron a renovar Bad Abbey en el Reino Unido, hicieron un descubrimiento sorprendente después de quitar los asientos de la antigua iglesia. Se encontraron dos monedas misteriosas que representaban a un demonio debajo de la fila de asientos. Mientras los investigadores trabajaban para descubrir el misterio, estudiaron las monedas, que tenían las palabras Ciudad de los Demonios escritas a un lado, y una imagen de un demonio con una orca en el otro. Una fecha en el lado opuesto de la moneda se refería a un evento que ocurrió en el año 1973, cuando los residentes de una isla danesa descubrieron 113 sitios rituales. Se encontraron extrañas máscaras y extrañas formaciones de piedra bifurcada junto con los huesos envueltos en cuerdas, velas negras y una cabeza falsa y encogida en una estaca. Más tarde, se descubrieron monedas similares en iglesias y museos de Dinamarca, a veces acompañadas con cartas que afirmaban ser de una alta sacerdotisa satánica. Hasta ahora, se han encontrado casi 400 monedas, pero desafortunadamente, o quizás afortunadamente, ahora se cree que son parte de un engaño elaborado. Un empleado de la oficina de la Galería Nacional de Dinamarca parece ser el que estaba detrás de la broma, como una forma de engañar al público. Se dice que tuvo un sentido del humor muy extraño, pero aún así, uno no puede evitar preguntarse cómo terminaron las monedas en la abadía británica. Desafortunadamente, el empleado de la oficina murió en el año 2004, por lo que su motivación detrás del engaño seguía siendo un misterio. Y ahora, el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Monedas alienígenas. Aquí hay uno sorprendente para ti. Se han descubierto varias monedas egipcias antiguas encontradas en lo que parece ser una cabeza alienígena con ojos enormes y una cabeza calva. Otra muestra una nave espacial y un platillo volador. Y una de las monedas tiene un texto que parece latín. Por supuesto, estas monedas plantean más preguntas que respuestas. Supuestamente fueron encontradas durante la renovación de una casa en Egipto. Una de las monedas tiene inscrito oportunus adest, tallado en la parte posterior, que en latín significa está aquí a su debido tiempo. Algunos especularon que las monedas eran algo conocido como hobo-nickels, o cinco centavos de vagabundo, que surgieron en los Estados Unidos y que se refería a la práctica desde mediados de 1700, donde la gente tallaba diferentes formas de monedas de metal que solían ser más suaves. La gente tallaba todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué alguien habría asumido la responsabilidad de alterar la moneda original haciéndola parecer un extraterrestre? ¿Fue simplemente un engaño? Los ovnilogistas argumentan que estas monedas son evidencia de extraterrestres que participan en la sociedad humana en un momento dado. Algunos argumentan que el ovni en la moneda representa la rueda bíblica de Ezequiel, que afirman es la historia bíblica de un encuentro con ovni. Asumen que, dado que los avistamientos de ovnis eran tan comunes, estaban inscritos en monedas. A medida que los escépticos y los ovnilogistas continúan debatiendo la autenticidad original de las monedas, no puedes evitar preguntarte sobre las imágenes extrañas y los escritos sobre este descubrimiento misterioso y entretenido. Número 6. Reservas de monedas celta. A veces, vale la pena ser un entusiasta en la detección de metales. Solo pregúntales a dos residentes británicos que, en 2012, encontraron una acumulación de monedas en las islas del Canal Británico. Se cree que fueron enterradas por una tribu celta que huían de las fuerzas invasoras del Imperio Romano. Las monedas fueron descubiertas por dos amigos que pasaron tres décadas buscando en los campos cerca de su casa después de escuchar historias de monedas antiguas encontradas cerca. En el año 2012, siguieron un mapa antiguo hasta un área donde se descubrió una olla, y, después de un día de búsqueda, encontraron 20 monedas en total. Mientras continuaban buscando, cavaron profundamente, y después de forzar una pala en el suelo golpearon algo sólido. Resultaría ser un montículo de tierra con monedas bien apretadas que, cuando se quitaron minuciosamente, pesaban más de una tonelada. Mantenidas juntas por la corrosión entre las monedas, llevó mucho tiempo separarlas, y durante el primer año del proyecto habían separado hasta 800 monedas por semana. Tomaría otros dos años separar las piezas finales, y terminaron con la asombrosa cantidad de 69.000 monedas descubiertas, así como joyas de oro, vasijas de vidrio, y una bolsa tejida de plata y oro que se cree que datan del año 30 a 50 a.C. Conocido como el tesoro de Catillon II, el tesoro de monedas de la Edad de Hierro es seis veces más grande que cualquier otro tesoro celta encontrado en el mundo. Cuando se descubrió por primera vez, su valor se estimaba en unos 10 millones de libras británicas. Se cree que fue enterrado como una forma de esconder el recorrido de los romanos. El sorprendente hallazgo es uno que no solo debe entrar en los libros de registro, sino que sigue manteniendo viva la esperanza de que todavía hay tesoros escondidos por allí. Número 5. Moneda judía antigua. Los tesoros escondidos no siempre son encontrados por adultos con un detector de metales. Tal es el caso de una niña de nueve años que descubrió una moneda antigua durante un viaje a un sitio arqueológico cerca de su ciudad, Nevesud Halamish, en Cisgordania. Descubierta cerca del sitio llamado Chunalta, la moneda antigua es un medio ciclo raro con la inscripción Santa Jerusalén. De acuerdo con el mandamiento bíblico en el libro de Éxodo, a todos los hombres de 20 años de edad y mayores se les exigía pagar una moneda de medio ciclo en impuestos al templo sagrado en Jerusalén. Un profesor de la universidad local, que también era historiador de la antigua tierra de Israel, examinó la moneda y cree que pudo haber sido acuñada durante la gran revuelta judía entre los años 66 y 70 después de Cristo. El descubrimiento podría no ser particularmente innovador en otras partes de Israel, pero el descubrimiento en Nevesud es interesante porque los judíos participaron durante la revuelta y pasaron por esta área camino a Jerusalén. Curiosamente, esta no es la primera vez que se descubre una antigua moneda de medio ciclo en el Israel moderno. En el año 2008, un voluntario de 14 años que visitó el sitio arqueológico de escombros del monte del templo descubrió una moneda similar enterrada allí. Hallazgos como estos no solo son fascinantes, sino que también muestran que la curiosidad y el interés en la historia pueden ser beneficiosos no solo en la riqueza, sino también en descubrir tesoros escondidos del pasado. Número 4. Monedas vikingas en Irlanda. Después de 10 años de detección de metales, un trabajador en Irlanda descubrió dos monedas vikingas raras. Se cree que fueron dejadas durante una incursión vikinga en el monasterio de Maguera. Las monedas circularon en la isla de Man durante el siglo XI, encontradas a menos de 10.16 centímetros de lodo y a unos 12.7 centímetros de distancia entre ellas. Son 93% plateadas y pueden haberse caído durante la redada. Es difícil llevarse un montón de monedas en la batalla. Alrededor del año 800 después de Cristo, los vikingos comenzaron a atacar Irlanda, donde permanecieron hasta aproximadamente el año 1169, cuando los normandos invadieron. Se cree que posiblemente alguien las dejó caer cuando pasaban entre dos lugares, en lugar de ocultarlas deliberadamente. Algunos creen que las monedas reflejan un vínculo comercial más pacífico entre la isla de Man y el sureste de Ulster. El hallazgo no solo es raro, sino también bastante emocionante, porque antes de los vikingos en Irlanda no se usaban monedas, se usaba la plata como forma de pago. Además, está el hecho de que diferentes áreas tenían su propio estilo de monedas. Encontrar monedas en un área diferente ofrece una visión de las interacciones históricas entre diferentes naciones. Número 3. Tesoros en unas latas. Imagínate encontrar 10 millones de dólares en monedas de oro en tu patio. Una vez que la emoción del descubrimiento desaparezca, imagínate que te dicen que fueron parte de un atraco histórico. ¿Lo podrías creer? Una pareja de California que vio cinco latas viejas en un camino que habrían recorrido varias veces sin darse cuenta, hicieron un hallazgo raro que se estima en un valor de 10 millones de dólares. ¿Pudo ser esto un problema? Lo que sucede es que las monedas pueden haber sido robadas de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en el año 1900, lo que significa que las monedas serían propiedad del gobierno de los Estados Unidos. En su mayoría sin circular y en perfecto estado, las monedas suman un valor nominal de 27.000 dólares. Una de las monedas, una pieza de oro Liberty de 2.066 dólares del año 1866, era tan rara que posiblemente podría alcanzar un valor de más de un millón de dólares solo en una subasta. Se cree que un robo de oro en el año 1900 de la Casa de la Moneda de San Francisco fue la fuente de los fondos robados. Las 1.427 monedas datan de entre los años 1847 a 1894 y se encontraron en la propiedad de la pareja en una zona montañosa de Gold Country, un área que es conocida por ser parte de la fiebre del oro del año 1849. Debido a que el papel moneda era ilegal en California hasta la década del año 1870, las monedas fueron un descubrimiento extremadamente raro, y se cree que fueron enterradas tan pronto como se pusieron en circulación. Las denominaciones de 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares fueron acuñadas en San Francisco, aunque se cree que la pieza de oro de 5 dólares se originó en un lugar tan lejano como Georgia. Buenas noticias, porque parece que a la pareja se le permitió quedarse con ellas, y han compartido algunas con la Asociación Numismática Americana para su exhibición. Decidieron permanecer en el anonimato después del hallazgo histórico, y esperan vender el 90% de la colección en línea, así como conservar algunas como recuerdos, y usar el dinero para pagar facturas y donar a organizaciones benéficas locales. Número 2. Cofre del Tesoro de Namibia. Después de drenar una laguna artificial en la costa de Namibia, un grupo de mineros de diamantes descubrió un barco que se hundió hace 500 años. Para hacer el descubrimiento aún más interesante, también encontraron monedas de oro por un valor de 13 millones de dólares a bordo. En lo que algunos arqueólogos afirman ser uno de los naufragios más importantes jamás encontrados, el barco, descubierto en el suelo, tenía otros tesoros por descubrir. Junto con el cofre del tesoro cargado con el alijo de oro, se encontraron trozos de metal, madera y tubos de cobre. También se descubrió un stock de madera de un mosquete, lo que indicaba que el barco era de principios del siglo XVI. Les llevó seis días desenterrar el cofre del tesoro. El barco, más tarde identificado como el Bon Jesús, era un barco portugués que desapareció hace 500 años mientras se dirigía a la India. Cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y 44.000 libras en lingotes de cobre, el barco sigue siendo un misterio para los investigadores, que todavía intentan reconstruir cómo terminó en un tramo de la costa famosa por tormentas violentas y niebla. Tal vez fue la combinación de la carga pesada y el mal tiempo lo que hizo que el capitán decidiera llevar el barco a tierra. De cualquier manera, debido a que el barco fue encontrado cerca de Namibia, el gobierno de Namibia obtendrá cada moneda y tesoro encontrado a bordo de este naufragio hundido cargado de oro. Número 1. Tesoro en el sótano del teatro. Un antiguo teatro en el norte de Italia terminó siendo la ubicación de un valioso tesoro de antiguas monedas romanas. Se remonta a la época imperial romana tardía. Un frasco de este atita fue desenterrado en el sótano del Teatro Cressoni en Como al norte de Milán, revelando 300 monedas apiladas en rollos similares a los que se ven hoy en los bancos. Descubiertas en el año 2018, los grabados en las monedas eran de varios emperadores romanos y databan de no más del año 474 d.C. También se encontró una barra de oro escondida dentro de otro frasco encontrado en el mismo sitio. El teatro, que se inauguró en el año 1807, cerró a fines de la década de 1990, y no está lejos de otra área donde se encontraron otros objetos romanos. Descubierto por los trabajadores de la construcción que trabajaban en un nuevo edificio en el lugar del antiguo teatro, la gran cantidad de monedas y su condición excepcional llevan a los investigadores a creer que pueden haber pertenecido a la colección privada de alguien y que podría valer millones. Acuñadas durante la época en la que el imperio romano estaba en declive, las monedas se encontraron cerca de la ciudad de la era romana Nobum Comum, que se estableció alrededor del siglo I a.C. A medida que los arqueólogos continuaron limpiando y estudiando las monedas, podemos aprender más sobre el significado histórico y cultural del hallazgo. Gracias por ver el video, mantente atento ya que las monedas se pueden encontrar casi en cualquier lugar. ¿Alguna vez has hecho un hallazgo increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.